La victoria de Siriza en Grecia ha sido el tema del día para los principales partidos españoles. Podemos ha sido uno de los que más se ha alegrado de la noticia y es que esperan que comiencen a cambiar las cosas en Europa. Pensamos que es una buena noticia para el sur de Europa que se abra paso un nuevo europeísmo. Un nuevo europeísmo que va a demostrar que la austeridad no ha servido, que va a demostrar que la soberanía debe estar en la gente, que la soberanía tiene que ser nacional y popular. También Izquierda Unida y Guañen se han mostrado satisfechos con la victoria. Con muchísima esperanza porque hay una revolución democrática en el sur de Europa frente a la pérdida de soberanía que suponen las políticas de la Troika. Ha sido una victoria y un mensaje, el primer mensaje que se le va a dar desde un gobierno de Europa sólido, fuerte, con respaldo popular pleno a la Troika. Por su parte, el PSOE ha felicitado a Siriza, pero esperan algunos cambios en el partido griego. Es que el gobierno de Siriza en Europa se alíe con las fuerzas progresistas, se alíe con la socialdemocracia europea, se alíe con aquellos que están planteando cambios en Europa para que Europa avance, pero de una forma distinta a la que ha venido haciendo hasta ahora. El Partido Popular se ha mostrado preocupado por la victoria, sobre todo por la alegría de Arnaldo Tegui. Este es un tuit de Arnaldo Tegui, celebrando la victoria de Siriza en Grecia. Dice que Siriza es, bueno, un arma de seducción masiva y termina su comentario en el blog con un Gora Siriza. Bueno, pues déjenme que les diga claramente, si Arnaldo Tegui está feliz de que gane Siriza, no podemos estarlo los españoles. Pons también ha advertido al PSOE que si fracasa el centro, gana en los extremos.